Ella me gusta, pero tú follas con la chica. No, Fer, Fer, escúchame, Fer, Fer, escúchame, escúchame. Microondas. Sí, sí. Ella es un microondas, ella solamente sirve para calentar. O sea, es un sartén, solo calienta los huevos, no hace otra cosa. ¿Tudo tiempo perdido? No, no fácil. ¿Es verdad? No, nada fácil. Las chicas fáciles, cuando quieres, cuando debes follar no es muy buena. Me gusta ver lo que tengo, pero no quiero follar con todo. Ven, me encantas. Una tía muy pendeja. Mucho, desde que te vi. Mami, no me importa nada. Puede hacer lo que quieres. No, ya sé, no eres mi novia, te conocí hoy. Pero me gustas mucho. Muy bien. Tú. No me gusta la chica que tiene que hacer con todo, todos. No me gustas a mí desde que te vi. Tú. Me gustas a mí desde que te vi. Sí, yo te conozco desde hoy. ¿Yo te gusto a ti o no? Que te frega. Sí o no. No es importante. No, fala para mí. Si tú quieres. Dímelo, sí o no. No, yo no digo nada. Sí, sí o no. Tú. Si tú me quieres, tú no haces lo que, con eso, 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 eso. No, porque a mí no me gustan los chicos que hacen eso. Él solo piensa apoyar una, dos, tres, cuatro. No es importante el número, pero es importante la cualidad. Yo no. ¿Te gusto o no? No, él te gusta. Renuncio. Fernando no es el mi tipo. No es el chico ideal para mí. No sé, no sé, no sé si cogerme a la de ahorita o... A la sucia, porque esta te la coges diario. A la abuela fea. A la abuela fea. Me necesitaba eso. Vamos al sofá de arriba. Pues no me gusta forzar las cosas. Lo que pasa, pasa. Lo que no, no. ¿Con quién quieres ir? Con ellos. Bueno, si quieres. Esteban no sacó ratitas, no sacó nada. Viva Madrid, pendejo. Viva la capital de España. Claro que sí, viva la montaña. Estoy con la rubia y eso me dice... A ver si con un poco de suerte, pues, finalizamos haciendo un trío, un cuarteto, un quinteto, lo que sea. Pero estoy, güey. O yo le dije, compadre, sáquese de aquí. Esta es mi comida, no comparto. Van de bailo, te refriego, tal, bailo. Bueno, la verdad, se cagan todas. Como buen hombre, fue derechito por Mane. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!